Música Comencemos con lo que importa el voleibol, el caso Paula Salinas Este fin de semana, el viernes específicamente, Deportivo Alianza jugó contra Hamza el último partido de la jornada Y durante el último partido estrenó a sus extranjeras, a dos jugadoras brasileras, Christine Klein y Juliana Antunes Y también puso en la cancha a Paula Salinas, armadora de la selección de Chile Efectivamente poniendo a tres jugadoras con nacionalidad deportiva extranjera en la cancha Sabiendo que la Federación Peruana de Voleibol tiene dentro de las bases de la Liga Nacional Que solo se permite tener a dos extranjeras en cancha Deportivo estaba incurriendo en una ilegalidad contra las bases Sin embargo, la Federación Peruana de Voleibol lo permitió Dejando que Paula Salinas juegue como jugadora peruana ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a evaluarlo en este momento Así es, para empezar, Paula Salinas, como ya lo explicó Toni, de nacionalidad chilena Es también peruana, dicen que porque no le queda claro si es porque nació acá O porque su mamá es peruana y le transfiere la nacionalidad inmediatamente Cualquiera sea de las razones, ella es peruana y chilena bajo la ley De la ley normal Pero bajo la ley de la FIVB, su nacionalidad deportiva es chilena Estamos claros ahí, la nacionalidad deportiva a veces es algo que no queda muy en claro para muchos Ya lo hemos explicado muchas veces, con el tema de Lizaña López se tocó mucho ese tema Después con lo que pasó con Patricia Aranda, se reconoció el tema Y ahora vuelve nuevamente con el tema de Paula Salinas O sea, todos nosotros hablamos de eso Sí, es como que la Federación Peruana de Bollíbal no se pone de acuerdo en qué es lo que es Pero aquí nosotros hemos rescatado específicamente el pasaje de la FIVB Que ahora nuestro productor Eber lo va a poner en pantallas Que habla acerca del punto 2.4 de las regulaciones de la Federación Internacional de Bollíbal Específicamente el tema de cómo funciona la nacionalidad deportiva Cuando una jugadora tiene doble nacionalidad Es decir, el caso de Paula Salinas Y básicamente, en este momento está en pantalla Lo que podemos leer es que la Federación Internacional de Bollíbal Solo reconoce una nacionalidad deportiva para los jugadores ¿Qué ocurre en el caso de que una jugadora o deportista tenga dos nacionalidades? Pues el primer país que la registre es el país... Es el que va Así es Ha sido el caso de Taísa Macleod Ha sido el caso de Taísa Macleod Es el caso de Lizañera López Y también es el caso de muchas celebraciones de la ciudad Pero también es el caso, por ejemplo, de un bote que se gobina Que le está poniendo en Serbia ¿Cómo se llama? Mihael López Mihael López Mihael López Mihael López Es el caso incluso de esta chica Paula Salinas Que pese a ser peruana La Febochi la reclama como suya No la describe O sea, su primera actividad como voleibolista la desenvolve en Chile Entonces la Febochi la describe como su jugadora Totalmente acuerdo No vamos a jalonear a una jugadora jamás Este es el caso de la chica Paula Salinas Ella es de nacionalidad deportiva chilena ¿Puede un jugador tener dos nacionalidades deportivas? No De ninguna manera Solo una Y cuando renuncias a tu nacionalidad deportiva Para acceder a otra Como es el caso de tantos cubanos Leal Juan Dorena En fin Infinidad Infinidad de cubanos No Es irrecuperable Tu nacionalidad deportiva anterior Yo soy cubana Quiero jugar por Italia Me nacionalizo italiana Ante la Febochi Renuncio a mi nacionalidad cubana Y adquiero la italiana Y no puedo volver A ser este Jugador cubano Costa Grande Lo mismo Le pasó en Italia Exacto Eso es justo te iba a decir La Argentina Que reunió en Costa Grande Campeona sudamericana De la categoría menores con Argentina Luego se fue a jugar a Italia Se nacionalizó italiana Y con Italia Fue campeona de la Copa Mundo Si ella quiere volver a ser argentina No puede Y tampoco puede tener una tercera nacionalidad La Federación Internacional de Bolívar No te lo permite ¿Qué es lo que hace esta nacionalidad deportiva? Regula Qué es lo que puede o no puede hacer Un jugador Con tu selección nacional Lógicamente Porque puedes participar En tu selección nacional Pero también cuando juegas en ligas Cuando tú juegas en una liga Que no es tu liga doméstica Así le dicen a la liga del país Selección nacional Que perteneces Tienes que firmar un tránsito Un certificado que diga Para que ambas federaciones Están de acuerdo En que tu jugadora juegue en otra liga Paula Salinas Tiene transfer internacional chileno Lo debemos comprobar Tenemos el transfer Tenemos el transfer Y podemos comprobar Que Paula Salinas Con todas las de la ley Que está jugando Aquí en el Perú Con transfer legal Es decir Para el FBB No hay nada malo No hay ningún problema Y en general Si tú lo vayas Así solamente Sin saber las bases De la liga nacional No hay ningún problema No hay ningún problema Podrían jugar Tres extranjeras en casa Pero todo el mundo Lo pide Hace muchísimo tiempo El problema Es que en las bases De la liga nacional Dice que solamente Puedan jugar Dos jugadoras extranjeras Así que ¿Qué es lo que hicieron Los BD? La pasaron Como jugadora peruana Diciendo que hay Un contrato Firmado por la federación Chilena La federación peruana De voleibol Y la confederación Sudamericana de voleibol Que todavía no hemos visto Este documento Pero es lo que Le da de forma Diciendo que ellos Le están prestando En calidad peruana Y que tienen La federación peruana Y que por eso No debe valer Su extranjería En cancha O sea Cualquier cosa Un arroz con mango Sí Para empezar Porque acá no existe Ni siquiera El concepto de préstamo Entre clubes No existe No existe Yo a Géminis No le puedo prestar Una jugadora A Regatas Lima No puedo Si esa jugadora Se va a Regatas Lima Yo la pierdo No puede volver conmigo O sea El tema de préstamo En las bases En el reglamento De la federación peruana De voleibol No existe Debería existir Yo estoy totalmente de acuerdo Debería existir Porque ya Las cosas han cambiado Ahora hay muchos problemas Con el tema De los pases De las jugadoras Yo creo que Ese reglamento Se tendría que Actualizar A lo que vivimos Hoy en día Actualmente No existe Entonces Si no existe Ni siquiera En nuestro reglamento Interno ¿Por qué hacemos Ambas las cosas De aferrarnos A cualquier cosa Para salir Aerosos y ganadores? Lo que pasa es que Las bases son ambiguas Y en el sentido De que las bases son ambiguas En el No dicen nada Al respecto Nunca se había contemplado Esta situación Y Hasta cierto punto Si es una situación Que nunca se ha contemplado Pues no debería De manera El problema El problema es que Acá la Federación Peruana De Bolívar Que es el ente Máximo De todo lo que es La liga nacional Según las bases Según las bases No según Raquel No, no Según las bases El comité de control Está hecho Por el directorio De la Federación Peruana De Bolívar Que también Es el que resuelve Las apelaciones El punto es el siguiente Ellos Han agregado Esta regla Diciendo De que si la jugadora Tiene nacionalidad Peruana No deportiva Puede jugar Como peruana Siempre y cuando Tenga su transfer Internacional Es algo Que no está contemplado Es algo Que la Federación Peruana Ha dicho Que sí es válido ¿En qué momento Lo dijo? Pues aparentemente Un minuto antes Que con nosotros Eso está Eso está mal En muchos aspectos Porque Presta A que Por ejemplo El año pasado Patricia Fue sancionada Bueno El club En general Fue sancionado Por un tema diferente Es cierto Que Patricia No tenía Un transfer Internacional Claro No es el mismo caso No es el mismo caso Os trajo muchos problemas Pero una vez Que se le levantó El transfer A Patricia Fue considerada Jugadora extranjera Cuando Patricia Ananda Es peruana Ante la ley Ella tiene Nacionalidad Española Y peruana Tiene pasaporte Peruano Viene de ley Peruano Ella votó Ayer Fue como Tanto de los otros Para votar Ayer Bueno Supuestamente Pero Cumple con Todos los deberes Que un peruano Tiene que cumplir Y tiene todos los derechos Que un peruano Tiene que tener Y uno de ellos Debería ser Jugar como peruana Sin embargo No se lo permiten Claro Yo estaba hablando Con un ex Director de Revención Deportiva Nacional Que me mencionó Que en realidad Si es posible Eso Lo que se ha hecho Con Paula Que se juegue En un transfer Pero la jugadora Dentro de la cancha No sea extranjera Si es una posibilidad Y creo que Especialmente Comentaron que no Sería la primera Liga en la que se hace Así es Me comentaron que se hace En la Liga Argentina Me han dicho que se hace En la Liga Italiana En la Liga Italiana No lo he podido corroborar Pero me han dicho que se hace En fin Yo creo que es el reglamento Interno de cada Liga Exacto O sea que lo permite O no lo permite Y cuántos se permiten Exacto Es el reglamento interno De cada Liga El problema es que la Liga Nacional de Estudios De Nuevo 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 En Perú No había hecho Ningún reglamento Específico Acerca de eso Exacto Cuando no es un reglamento Específico Por las mismas bases Y estatutos de la federación Si hay una duda Se resuelve con una reglamentación De la siguiente entidad Más poderosa que tú En este caso Sería la Sudamericana Los americanos No tienen nada que ver Sería directamente La FIBB Y la FIBB Dice específicamente Que una jugadora Que tiene una habilidad deportiva Que no es del país De la Liga Doméstica Tiene que jugar con otra Que es considerada esta En este caso De Paula Salinas Se ha interpretado Como me dijeron A favor de la jugadora Para que la jugadora Pueda estar en cancha La pregunta Aquí es ¿Por qué a Paula Salinas Sí Y a todas las demás No? Exacto ¿Por qué Paula Salinas Sí? ¿Por qué Patricia Aranda no? ¿Por qué Milagros Fernández? ¿Por qué Milagros Fernández? Milagros Fernández no O sea ¿Por qué ellas dos no? Y las chicas sí Yo no tengo ningún problema En que ella juegue como peruana Igual de por dos se va a salvar Pero O sea ¿Por qué a esa chica Se lo permite Y a las demás no? Mañana Mi verca Marte Se casa Con su novio peruano No queremos ponernos No queremos ponernos Con por eso mal Pero sería bueno Considerarlo No Y ella Al mes siguiente Puede ser peruana ya Con todos los papeles Y los documentos Y si se le ha permitido A la jugadora chilena Ella puede jugar como peruana La liga nacional Y continuar jugando por dominicana Porque eso es su nacionalidad deportiva Claro Así sería el caso Eso es lo que abre Eso que ha ocurrido Con Pablo Salinas No solamente con el tema De nacionalización Nacionalidad deportiva O si es extranjera En calcio o no Sino que a partir de ahora Cualquier club puede llegar Con una nueva representación De la selección Internacional de Bolivia Que nadie conocía Y decir Oye quiero que me lo pruebes Y la federación lo va a aprobar No son nada Exacto Porque no son nada O sea No puedes simplemente A mitad de una liga Bueno En la quinta fecha En la quinta fecha De una liga Cambiar la relación Reglamentación Que ya habías puesto En las bases O agregar algo Que no se podía Porque no es lo único Que han agregado Han agregado dos cosas más La segunda cosa Que han agregado Es que se pueda cambiar De asistente técnico Por partido Para que pueda haber Un asistente técnico diferente Eso me parece bueno A mí también Y la segunda Es que la reglamentación De libros Ahora ya está Acomodada también A lo que dice La federación internacional Que se puede redesignar libros Pero la de Pablo Salinas O sea es como que Es como que te pasaste De vivo Y te salió Exacto Ese es el problema Siempre criollada Y es típica De la persona Que lo ha hecho O sea es típico De esta persona Hacer ese tipo de cosas No tengo nada En contra de ella Pero Por favor O sea un poco de orden O sea Eso es lo único Que pedimos Orden e igualdad Eso es mi esloga Cuando me mande A algún partido político Orden e igualdad O sea en la liga Si haces eso Para Pablo Salinas Rebasa puede jugar Con tres extranjeras en campo Claro Ahorita estamos viendo Nos está viendo Gente de Rebasa Rebasa Presenta tu queja Exacto Presenta Diles Lo único que está exigiendo La federación parana De voleibol Es que haya un compromiso De federación En federación Que diga Que la jugadora Puede ser prestada En calidad De jugadora nacional Paula Salinas lo tiene Porque dicen que Febochi lo ha firmado así Bueno pues tenemos Sabemos que Perú y Venezuela Por el hecho de que Está Judith a cargo Tienen una buena relación Le podrían mandar Esa carta a Milagros Y Patricia Aranda Con la Real Federación Española Son así Exacto O sea ella tiene La carta Son así Ella tiene la carta Lo va a presentar El próximo año Que el próximo año Ya puede tener Nacionalidad deportiva peruana Al fin No pero incluso Ya no la necesitaría No pues por eso No va a poner el libro Claro ella se tendría Que guardar esa platita Nada más que le iba a cosar Y ya jugar como peruana Tranquilamente Y mantener su Nacionalidad deportiva española Claro pero esto También trae la pregunta ¿Por qué Si esto era una posibilidad No le ofrecieron Esta posibilidad A Patricia Aranda El año pasado? Exacto No lo sabían pues No lo sabían No lo sabían Porque si lo hubiesen sabido Se hubiesen salvado De todo el problema Así es Ahora acá también Hay una cosa Que no podemos dejar Pasar de lado Y esto va a ser un poco En las consecuencias Que va a tener esto Para las próximas ligas Los clubes Están muy callados Si Ninguno ha hecho nada Exacto Lo cual fue muy raro Porque el año pasado Apenas salió lo de Patricia Todos fueron como buitres Por Sporting Cristal ¿No? Esto que se debe A dos razones Para empezar Que a Sporting Cristal Si le tenías miedo No como a Depor Que así tenga Seis extranjeras En el campo Creo que no pasa nada No creo No sé Lo sentimos Depor Pero la verdad Es la verdad Ni con cuatro más En el campo Haces algo Y además Porque se querían Quitar las jugadoras También Y el tema era Porque Patricia Aranda Era una jugadora Más peligrosa Creo yo Es que El tema con Patricia Aranda Es que Patricia Aranda Es una jugadora Que tú sabes Que hace una gran diferencia En el equipo No estoy diciendo Que Pablo Celina No Puede hacerlo Pero ya Exacto Pero ya sabemos Dónde está Patricia Conocemos el nivel Que tiene Entonces obviamente Los que vos dijeron No, tiene para mí No es para nadie Y también Es un tema De que Yo creo que Para el próximo año Se están guardando O sea Para la próxima liga O sea Hansa Va a decir Pucha pero Yo veo que Patricia La Hacia Y yo estoy pagando A dos peruanas Que todavía no me han dicho No Fuu Chao Zaira Chao Cristina Ven Patricia Y juega como peruana Es que Y encima están contemplando Tres extranjeras Para la próxima liga Que está En veremos Entonces ya Hansa tendría Tres extranjeras Y a Patricia No sé O sea Se me ocurre Este Imagínate Géminis La casa Aniberca con Omar Saca la nacionalidad Y ya Está Estaba pensando Estaba pensando Que en realidad Esto podría afectar A varias pobladoras O sea No solo esto No sé si Andrea Agüero sigue por acá Andrea Ah la San Juan Se regresó a San Juan Ah ya Pero por ejemplo Ella que ya estaba viendo Que en Perú Pudo haber jugado Con esta cosa Yo conversé con ella Para todos los que no me recuerdan Ella estaba en el latino a misa Antes de que el latino Descendiera Y luego fue al divino Y yo conversé con ella Y me dijo que bueno Que tenía un poco de problemas Con la nacionalidad peruana Porque es más difícil Para un argentino Necesita probar Que vive acá Y que siempre En fin Una serie de procedimientos Pero Sí Ella estaba muy interesada En hacerlo Porque quería jugar Y quería vivir acá Pero tenía un poco de problemas Porque ocupaba una plaza extranjera Que a veces los clubes Preferían editar Porque la feba costaba La feba cuesta Sí La feba cuesta más que mucha Federaciones Bueno Eso es lo que ha ocurrido Con el caso Paula Salinas Las consecuencias Todavía son más grandes Y vamos ahora A contestar Cada una de las preguntas Que nos han soltado Por ahí Porque ahora Después de cada sección Vamos a contestar las preguntas Así que en la siguiente sección También Después de la sección Vamos a contestar preguntas Y por ahí Luis Ricardo Ponte Nos dice Pero Paula Solo ha participado En categorías bases Ella no aún En la absoluta Con Chile No es necesario La Federación Internacional De Volleyball Dice específicamente Que el registro Tiene que ser para una competencia FIBB oficial Que puede ser Un sudamericano de menores En el momento En el que tú estás inscrito En un sudamericano de menores Ya eres parte Como nacionalidad deportiva De ese país Así es De ahí Nos saludos Desde la República Dominicana Desde Dubái Desde Arequipa Desde Dubái Desde Dubái Señor vaya a dormir También saludos Saludos desde Coma Saludos a Géminis Saludos desde Buenos Aires Ah un saludo Sí Y por ahí también Seila dice Entonces Milagros Puedes jugar como peruana Y le responde Luis Ricardo Está casada con un peruano Es cierto pues Sí ¿Yo tiene DNI peruano? ¿Tiene DNI? Si tiene DNI Puede jugar Si tiene DNI peruano Y tiene la carta De la Federación Venezolana De Volleyball Que dice que está jugando En calidad de La palabra no es préstamo Es como que Es este Comunitaria Ajá Ese es el reglamento De jugadoras comunitarias Sí Suena feo Pero ese es el nombre Creo que se maneja Pero ese es el nombre Porque el día doméstico Suena feo Pero si le haces el nombre Así es Ahora Yo conversé con Verónica Contreras La que manda Un saludo Que ella por muchos años Es armadora peruana Nacionalidad deportiva peruana Pero militaba En la liga de España Porque ella obviamente Está casada con un español Y tiene la doble nacionalidad También Peruana y española Y yo le pregunté ¿Cómo hacía ir en España? Me dice Mira Yo tenía que levantar mi transfer De todas maneras Para lo que correspondía Por el transfer Y en la cancha Yo era jugadora peruana Era una jugadora extranjera Pese a que tenía La nacionalidad española Entonces Es reglamentación De la liga De cada liga De cada liga doméstica Eso queremos que quede claro El problema No es que no se pueda O si se pueda Ese no es el debate El debate es En qué momento En las bases de la liga En el reglamento De la federación En qué momento exactamente Para centrarnos Porque nosotros No sabemos nada ¿No? Estamos acá Son conos Son mariquíes ¿No? ¿En qué momento Empezaron a permitir eso? ¿Y por qué no se lo avisaron A los demás clubes? Claro ¿Por qué se convirtieron Todo el problema De la paciencia Quiere hacer con la liga nacional? Pero si está Dentro de lo que es Las bases De la federación internacional Pues entonces Van a tener que aprobarla Porque la federación Pronegada Boyul Simplemente aprueba Todo lo que manda Así es Y después Para ver